¡Ah! Dormí muy bien. ¿Pero qué? ¿Santa Claus? Es eso, mamá tiene caspa. Debo averiguar. ¡Guau! ¡Miren eso! Voy a seguir el rastro. Sabía que funcionaría. Y todo gracias a este pañal. Es muy fácil de hacer. Solo quita el material absorbente. Ponlo en un tazón. Y agrega un poco de agua. No hace falta mucha. Con eso basta. Ahora meto las manos. Debo desarmar el material. Lo deshago hasta que parezca nieve. Luego lo pongo al suelo. Apoyo mi bota para que parezca una huella. Hace frío afuera. Hay que abrigarse bien. Buena idea, cielo. Hacen falta más capas. ¡Qué cómodo! ¡Ya estamos listas! ¡Guau! ¡Hace mucho frío! Elijamos un árbol, ¿sí? ¡Oh, ese luce perfecto! ¡Vamos por él! Se verá genial en la sala. ¡Guau! ¡Alto ahí! ¿Qué creen que hacen? ¡Corre! ¡Oigan! ¡Regresen! ¡Oh! ¡Llegamos! Estuvo cerca. ¡Pero no conseguimos un árbol! Lo siento, cariño. Debe haber algo que podamos hacer. ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Mira, mami! ¡Yo puedo ser el árbol! ¿Qué opinas? Muy bonita, cielo. Un minuto. ¡Se me ocurrió algo! Tal vez no haga falta un árbol real. ¡Crearemos uno! Tomaré un cartón grande. Lo cubro con papel verde. Ahora dibujo una espiral. Comienzo desde el centro. Con eso basta. Después lo corto. Uso un lápiz para hacer agujeros pequeños. Formaré una cruz con ellos. Ahora tomo un hilo de nylon. Empiezo desde afuera y avanzo hasta el centro. Lo haré en los cuatro lados. Hago nudos para asegurar el hilo. Pondré todo en un palo verde. Y lo dejo caer suavemente. Sigue la pistola de pegamento. Le pondré un poco al cartón. Sigo así hasta abajo. Ahora un poco de textura. Debo ser rápida o se secará. Se ve genial. Todo árbol requiere una estrella. ¡Listo! ¡Guau! ¡Me encanta! Es todo lo que quería. Se siente muy navideño. Todos deben saber que estas galletas son para Santa. Nadie las tocará ahora. Espero que le gusten. Pondremos la nota aquí. Bien, a dormir. Hay que descansar. Televisión, galletas y chocolate. No hay nada mejor. ¡No, mis galletas! No puede ser. Tiene que haber más dulces por aquí. Esto servirá. Mmm, deliciosas. Es mi día de suerte. Escuché algo. ¿Fue Santa? ¡Alto! Las galletas no están. Estaban aquí, mamá. Aún es muy temprano. Eso significa que... Estoy muy feliz. ¡Míralo! ¡Ladrón! ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Por qué? ¡Oh, oh! ¿Qué fue lo que hice? ¡Ah! ¿Quieres una, cielo? ¡No! ¿Es una broma? ¡Ah! Muy bien. ¿Y tú, cariño? ¡Habla con ella! ¡Ya sé! ¿Y estas? Todos las aman. ¡No quiero esas galletas! ¡¿Por qué pasa esto?! ¿Galletas? ¡Oh, qué inocente eres! ¡No! Siento que me falta un dato. ¡Santa va a enfadarse! ¿Dijiste Santa? ¡Oh! ¡Eran para él! Tranquila, yo lo arreglo. Pondré glaseado en las galletas. Funcionará como pegamento. Y las mantendrá juntas. Formaré un triángulo. Agrego más glaseado afuera. Lo paso por ambos lados. Me está dando hambre. Ahora pondré adornos comestibles. Será por los bordes externos. Y un poco de brillo. Solo falta un osito en cada casa de galletas. ¡Se ven muy bien! ¡Listas para Santa! Creo que le gustarán más estas. Quiero probarlas. No, debo resistir. ¡Las dejaremos para Santa! ¡Gran idea, mamá! ¡Y ahora a esperar! ¡Bien, vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, se ven deliciosas! ¡Adiós a mi dieta! ¡Vean nada más! Los vecinos colgaron su corona de Navidad. ¡Es muy bonita! Voy a buscar la nuestra. Veamos qué tenemos. ¡Oh, qué brillantes! ¡Pero no hay corona! ¡Piu, piu! ¿Qué haces? En fin, sigamos con esto. ¡Mira, mami! ¡Mamá, mamá, mírame! ¡Esto es genial! ¡Debe ser un nuevo récord! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado, cielo! ¿Qué? ¡Oh, claro, perdón! ¡Alto! ¡Tengo una idea! Naomi, cariño, dame el flotador. ¡Sabía que dirías eso! ¡Es lo que buscaba! ¡A trabajar! Le di forma de círculo y lo pegué con cinta. Ahora tomo este adorno y lo pego al flotador. Hago lo mismo con el exterior. ¡No quiero huecos! Pongo los adornos más grandes justo al centro. Y lleno los huecos con los más pequeños. También agrego piñas. Será más navideño. ¿Qué tal un poco de esto? Y claro, oropel. Creo que está listo. ¡Es perfecto! ¿Qué opinas? ¡Hay demasiados adornos aquí! ¡Vean este! ¡Qué aburrido! ¡No! ¿Qué más hay? ¡Oh! ¡Este está mejor! ¡Eso me agrada! ¡Hay más! ¡Genial! ¡Me los llevaré! Naomi, dame más adornos. ¡Ya los tengo! ¡Despacio que no se caigan! ¡Ya voy, mamá! ¡Wow! ¡Au! ¡Ay no! ¡Los adornos! ¡No podremos colgarlos! ¡Perdón, mamá! ¡Arruiné la Navidad! Tranquila, cielo. A ver qué más tenemos. Oh, solo quedaron los transparentes. ¿Eso es todo? Oh, no importa. ¡Genial! ¡Mi calcetín se rompió! ¡Esto apesta! ¡Ah! ¡No viste nada! Creo que sé qué hacer. Comienzo quitando la tapa. Meto el adorno en un calcetín navideño. Empujo hasta la punta. Solo un poco más. ¡Perfecto! Ahora, mis tijeras. Corto el calcetín justo por encima. Sigue el pegamento. Lo paso por la parte superior. Así. Que sea mucho. Ya puedo pegar el calcetín. Lo presiono para que se pegue bien. No quiero espacios ni huecos. Lo acomodo un poco. Y vuelvo a ponerle esto. Sigue el toque final. Un listón festivo. Listo para colgar del árbol. Mucho mejor que un adorno transparente. ¡Vaya, mamá! ¡Se ve muy bien! ¿Pero usaste todos mis calcetines? Ah, tal vez Santa traiga más. Solo falta una cosa. ¡Luces navideñas! ¡Es hermoso! ¡Está lleno de alegría! Estaba esperando esto. Una rica taza de té. Nada podría arruinarlo. ¡Mamá! ¡Hola! ¿Qué haces? Estás preciosa, cariño. ¿En qué estaba? ¡Woo! ¡Mira mis alas! ¿Puedes verlas? Ah, sí. Solo quiero un sorbo. ¿Es mucho pedir? ¡Soy una navideña! ¡Deja de mover eso a mi cara! ¡Lo digo en serio! Bueno, intentaré volar. ¡Woo! ¿Ya casi? ¡Basta, por favor! ¿Puedes quedarte quieta? ¡Qué aburrido! ¡Woo! ¡Naomi! Estoy bien. Fue a propósito. Un momento. ¿Cómo voy a volar con mis alas rotas? ¡Qué desastre! ¡No es justo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mira mis alas! ¡Haz algo, mamá! No llores. Mami está aquí. Sequemos tus lágrimas. ¡Ah! ¡Tengo muchas mocos! Yo no quería ver eso. Esperen. ¡Tengo una idea! Primero tomo una percha. Pongo cinta en un extremo. Y sigo hasta cubrirla toda. Luego doblo esta servilleta. La pondré en la cinta. Agrego más servilletas. Quiero crear capas. Hago lo mismo con otra percha. Las uno para crear dos alas. ¡Son preciosas, mamá! ¡Mucho mejor de lo que imaginé! ¡Con ellas sí podré volar! ¡Woohoo! Solo véanla. ¡Estoy muy mareada! ¿Ahora puedo tomar mi té? ¡La, la, 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 la! Esto es para ti. ¡Oh, un regalo! Espero que te guste. ¡Wow! No debería haberlo hecho. Espera. Hagamos lo interesante. Desenvuélvelo llevándolo esto. ¡Qué tan linda me veo! ¡Aquí va! ¡No puedo agarrar nada! ¡Oh, casi! ¡Estás frustrante! ¡Vamos! Espero que este regalo valga la pena. ¡Oh, me encanta tu cara! ¡Es divertidísima! ¡Oh! ¿Qué? ¿Otro par de guantes? ¡Estoy tan enojada contigo! ¡Nen, Nenel! ¡Llegué primero a casa, perdedor! ¡Oye! ¡Ja, ja! ¡Te lo merecías! ¡Toma eso! ¡Cuidado con la cara! ¡Entrando! ¡Mira lo que has hecho! ¡Qué tan mala es tu puntería! ¡Fue un accidente! ¡Oye! ¿Qué es todo ese ruido aquí? ¡Mi corona está rota! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡No es bueno! ¡Oh! ¡Ok! ¡Eso es malo! ¡No, no, no, no! ¡Debemos hacer algo! ¿Qué pasa con este patín de hielo? ¡Uy! ¡Debes lavarte los pies más a menudo! ¡Pero esto me da una idea! Toma el patín de hielo y mete el sombrero dentro. Luego consigue algo de follaje festivo. ¡Se ve bien! ¡Pero necesitamos más que eso! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Eso se ve muy bien! ¡Me he impresionado! ¡No sabía que tenías ese tipo de talento! ¡Sólo debo colgar esto en la puerta! ¡Listo! ¡Oye! ¿Qué es todo ese ruido aquí? ¡Niños molestos! ¡Está loco! ¡Estaba convencido de que funcionaría! ¡Mi corona de flores! ¡Está derritiendo mi corazón! ¡Es hermosa! ¡Oye! ¡Espera ahí! ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Soy invencible! Solo queda atar el moño y... ¡Listo! ¡Oye, Santa! ¡Mira esto! ¡Bastante bueno, eh! ¡Buen trabajo! ¿Qué es lo siguiente? ¡Oh! ¡Esto es bonito! ¡A la caja te vas! ¡Se ve bien! ¿Pero pasará la prueba de agitación? ¡Veamos con qué estamos tratando! ¿Eso es todo? ¡Oh, no! ¡Esto no servirá! ¡Esta caja es demasiado grande! ¡Toma esto y empieza de nuevo! ¡Una más y estarás en la lista de los malos! ¡Mmm! ¡Estúpida caja se veía bonita! ¡Estúpida caja se veía bonita y qué! ¡Mmm! ¡Esta cáscara de nuez me da una idea! ¡Sí! ¡Podría funcionar! Empieza con una cáscara de nuez vacía Aplica pintura dorada en el interior de la cáscara Luego cubre el exterior de la cáscara con esmalte de uña transparente Asegúrate de cubrir toda la cáscara Haz lo mismo con la otra mitad Luego coloca el anillo en una de las conchas Coloca la otra mitad encima Hata un moño alrededor de la concha para asegurarla ¡Oye, Santa! ¡Prueba este regalo! ¡Ábrelo! Si hay una nuez aquí, me decepcionará ¡Wow! Bueno, irás directamente a la cima de la lista de los buenos de Santa ¡Oh, Santa! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Contar dinero es lo que más me gusta Espera, ¿hace más frío aquí? ¡Uy! El fuego no hace mucho para ayudarme ¡Lo sé! El fuego requiere de combustible ¡Eso es! Mucho mejor Hace frío No siento mis dedos ¡Wow! ¡Mira eso! Ya me siento más caliente ¡Oh! Bueno, eso fue breve ¡Haz algo! ¡Oh! Tal vez si lo golpeo como en las películas No, lo intenté ¡Genial! Ahora soy un cubito de hielo Debo poder ayudar ¡Ajá! ¡Lo tengo! Un martillo aquí ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Me descongelo! ¿Qué hiciste? Solo reparar la tele ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Eres increíble! ¡Para! ¡Me sonrojo! ¡Oh! ¡Estás tibia! ¡Oh! ¡Otro regalo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Santa! Me alegra que estés aquí Quiero otro pony Y alguien que lo limpie Debo irme Noche ocupada ¿Ah? ¡Alto ahí, santa! ¿Sabes cuántos regalos Debo entregar? Ya la oíste Mejor toma notas O si no Así que Como decía Un pony Un mozo Un auto Un teléfono Un mayordomo Un barco Porque papá no me da el suyo Un perro Más diamantes Más diamantes Y eso es todo ¿Eso es todo? ¿Segura que no faltó nada? Debo irme No tan rápido ¡Oh, vamos! También tengo una lista No es mucho Quiero nuevos lentes de sol ¿Es todo? ¡Basta! Tendré vacaciones La próxima Navidad Última casa ¡Qué noche! ¡Ay, santa! No está en forma ¡Oh, hola! ¿Galletas y leche? ¡Las amo! ¡Se ve delicioso! ¡Au, mi diente! ¡No comeré eso! Al menos hay leche Es sediento ser santa No es la mejor ¡Oh, mi estómago! ¡Esto es malo! ¡Oh, oh! ¡Santa usará el baño! ¡Qué sueño! Oye, santa vino ¿Y ese ruido? ¡Mira! ¡Wow, regalos! Veamos qué hay ¡Wow, hay muchos! ¡Es la mejor Navidad! Bueno, estoy seguro de que estamos en un tratamiento Este es un sueño Hecho realidad Pasé meses haciendo esto Es único Pero no en el buen sentido Estoy muy nerviosa ¿Qué pasa si odian mi vestido? Yo pasaré esto Será bueno ¿Qué onda? Checas los hilos ¡Uf! Vestido de Navidad, cariño Trágico ¿De verdad? No sabes nada de la moda de la calle Oh, eso es duro ¡Muévete! Oye, mi vestido Lo has arruinado No puedo salir así A menos que... Ese árbol podría ser útil Hora de un cambio de imagen ¡Wow! Es mejor de lo que imaginaba Este es mi momento ¡Fabuloso, querida! Así que mi vestido se inspira en el humilde árbol de Navidad Toma, esto es tuyo No necesitamos ver a nadie más Gracias Quiero agradecer a mi madre y a mi padre y a nuestro perro Bingo Me encanta la Navidad Esto es tan emocionante ¡Regalos! Ok, respira profundo Esto es para ti Eres adorable Oh, muy gracioso Un llavero Justo lo que necesito ¡Ja! Pensaste que era algo bueno Ok, mi turno ¡Feliz Navidad! ¡Dame! ¿Una decoración navideña? Bien Puedo superar eso Aquí tienes Los últimos Provecho Me preguntas si es otro llavero Ábrelo y verás No puede ser Un iPad No deberías haberlo hecho Es demasiado Eh, ¿puedo tomar el mío? Ahí lo tienes Oh, un jersey Es bonito, ¿eh? ¿No te gusta? Oh, es encantador Digo, no es un iPad Lo que cuenta es la intención Toma, devuélvelo No, espera Me encanta, me encanta Vuelve Creo que sé cómo mejorar las cosas Toma el jersey de Navidad Y añade un recorte de una chimenea Luego usa un papel de transferencia Para planchar Y plancha sobre la chimenea Recorta un cuadrado de material De la parte delantera del jersey Así Dale la vuelta al jersey Y coloca un trozo de tela negra sobre él Pega los bordes de la tela Dejando un lado sin pegamento Asegúrate de que el borde sin pegamento Esté en la parte superior Creando un bolsillo Desliza el iPad en el bolsillo de tela Un acogedor jersey para la chimenea Esto es increíble Oh, volverá Se ve genial ¿Quieres ver algo genial? ¡Tarán! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Genial, ¿verdad? Mmm, pan tostado Gracias por el jersey ¡Vamos! ¡Sí! Estas luces son un desastre Pero el árbol se ve increíble Me encanta la estrella Debo desenredarlas Esto es un trabajo muy duro ¿Puedes dejar de jugar a los videojuegos y ayudarme? ¿Qué? ¡No! ¡Qué egoísta! Esto solo lo empeora ¡No! ¡Bajando! Ah, ¿qué acaba de pasar? Estoy bien No hay nada que ver aquí No, esto es un desastre La estrella está rota ¿Por qué hiciste esto? ¿Yo? Yo quería ayuda Perdón, ya estoy aquí Pobre estrella Era tan inocente Oh, mi vaso de soda Puedo usar esto para hacer las cosas bien Llena un frasco con popotes para beber Coloca una brida alrededor de ellos y apriétala Aprieta la brida hasta que los popotes se abran Píntalos para que tengan un aspecto más festivo Solo queda ponerlos encima del árbol ¡Perfecto! ¡Oh, el árbol! Mira, hice una estrella Falta algo ¡Luces! ¿Qué tal ahora? Un poco más ¿Ahora? De ese lado Hola Hola, abuela ¿Quieres un batido? Oh, no Estoy bien Oh, no Mi flor Pasé años cultivándola ¿Todo bien, abuela? Oh, ella amaba esa flor Este papel podría ayudar ¡Sí! Rompe pedazos de papel y colócalas en una licuadora Luego agrega algunas semillas de flores Vierte algo de agua Enciende la licuadora y dale un batido Cuando el papel se convierta en pulpa, estará listo Escurre el exceso de agua y coloca la pulpa en un papel de horno Extiéndela bien y cúbrela con un paño Cuando esté seca, retira el paño Dóblala suavemente y decórala, así de fácil Éramos tan felices Éramos jóvenes y despreocupados Oh, ¿por qué? Abuela, tengo algo para ti ¡Qué hermosa tarjeta y maceta! Hay más, déjame mostrarte Arrancaré esta esquina y la pondré en la maceta Dale algo de agua Veo que la pena la ha vuelto loca ¡Feliz Navidad! Cariño, gracias Este es el mejor regalo ¡Es tan hermoso! Más regalos, señora ¿Cuántos más quiere? Mi espalda duele por llevarlos ¡Uh, voy a abrir este! Me pregunto qué será Un iPhone de oro Pero yo quería el de diamantes ¡Ah, qué molesto! No ¡Se siente suave! Esto me alegra Un hombre de jengibre ¡Todo para mí! ¡Es tan lindo y sabroso! ¡Será genial! ¿Le gusta la leche, señor jengibre? Debo calentarme Hace frío ¡Ah, se siente bien! ¡Mi hombrecito! ¡Tú! ¡Lo rompiste! ¡No! ¡Wow! ¡Cálmate! Solo fue un accidente Mira, perdió la cabeza Oye, lo arreglo No te vayas, ¿ok? Toma un guante y sepáralo Llena el extremo con bolas de algodón Empuja dentro del guante Cosa el guante para cerrarlo Ya casi Pon detalles para que sea un hombre de jengibre Falta darle una sonrisa ¡Perfecto! Parece feliz Oye, siento lo de tu hombrecito Pero tengo esto ¿Qué tal? Es para ti ¿De verdad? ¿Para mí? ¡Wow! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Me encanta! ¡Oh! Toma Para ti ¡Wow! ¿En serio? ¡Es un buen trato! ¡Mmm! ¡Qué buen hombrecito! ¡Wow! ¡Calcetines! ¿Es todo? No quiero esto Ay, qué común ¿Son llaves? ¿Pero para qué? ¿La luna? ¡Increíble! Es lo que siempre quise Me pregunto si funcionan Mis amigos estarán celosos Calcetines Calcetines ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Gracias, Santa! Una rosa ¡Qué suerte! ¡Uh! El azul luce bien Ya sé qué hacer ¡Qué cálido! Soy la más afortunada Oh, hola amiga Hola a ti Beso de aire ¡Muah! Oh, por Dios ¿Qué pasa? ¿No sabes qué es Navidad? ¿Y tus decoraciones? Ni siquiera veo un gorrito de Santa Sabía que olvidé algo Tengo esto ¿Qué tal? ¡Guau! Ahora es festivo Pero tu árbol es tan trágico Por favor No es gran cosa No lo siento ¿Brumeas? Bueno Aún le falta algo Ahora es un árbol atractivo ¡Por fin! ¡El dinero mejora todo! ¿Y los dibujos animados? Tengo los adornos Bien, decoremos el árbol Ah, ha visto días mejores Calma, sé qué hacer Pon un lazo y... ¡Au! No Luce bien Pero ¿cómo limpiamos? ¡Tarán! Ah Sí, no funcionará Sería un lindo árbol Pero ok Toma esto ¡Alto! Tengo una gran idea Aguarda Toma una botella de refresco vacía A color verde Corta el fondo Usa tijeras Para cortarla hasta el cuello Hazlo en torno a ella Luego Abre los cortes Usa una vela para calentar el plástico Y fundir los bordes Tendrá este aspecto Polo en un poste o palo de madera Más botellas y tendrás un árbol navideño ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Es un árbol! ¡Se ve muy bien! ¡Me encanta! Y no duele tocarlo, cactus tonto ¡Bien hecho! Algo falta en esta cena Mamá La comida ¿Qué ocurre? No se siente igual Suena como un trabajo para Santa No me importa si es Navidad Lo quiero ahora Espera Algo pasa ¡Mamá! ¡Mira cuánta comida! ¡Es un milagro! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Delicioso! ¡Feliz Navidad, cariño! ¡Oh, oh, oh! Santa tiene un pequeño juego para ti ¿Qué pondré aquí? ¡Una baraja rápida! ¿En qué calcetín está el regalo? ¡Feliz Navidad! Amo pintar Es tan relajante y maravilloso Ahora este color rosa Es bonito ¡Oh! Tengo un mensaje Veamos ¡Uuuh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! Ok Buscaré algo apropiado ¡Ups! Pincel ¡Muy bien, guardarropa ¿Qué tienes? ¡Oh! Esto no está bien No tengo nada colorido Bueno, ¿qué hago? Quiero ser como un arcoiris ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis pinturas! ¡Son súper coloridas! ¡Haré algo con ellas! ¡Soy una genio! ¡Bien! ¡Hora de un arcoiris! Tomaré pinturas y pinceles Haré ambos colores a la vez Pondré colores en mis ojos Voy a cambiarlos en la parte de abajo Luce genial Pero es una fiesta arcoiris Falta color Usaré un pincel más grande para esto Con estos colores estoy lista para seguir ¡Aquí vamos! ¡Bien! Sigue esta máscara verde ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas ¡Ya sé! Un poco de color de cejas ¡Naranja! Debo darles forma Se empieza a ver genial Aquí vamos Solo un poco más ¡Listo! Y ahora algo más ¡Ay, Dios! Estas pecas azules son tan hermosas Ojalá pudiera tenerla siempre Bien Terminé con mi maquillaje arcoiris ¿No? ¿Y eso? ¿Cuántas luces? ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! Tu maquillaje es increíble ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! ¡Oye! ¡Qué rayos! ¿Dónde estás? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Voy en camino! ¡Ay, no! ¡Cuánto color! Yo voy de blanco No van a dejarme entrar ¡Ups! Esto es malo ¡Espera! ¿Eres tú? ¡Oye! ¿Me ves? ¡Debo hacer algo pronto! ¿Puedo esconderme? ¡Oh! ¿El bote de basura? Es lo peor Pero es todo lo que tengo Muy bien, aquí voy ¡Directo al basurero! ¿Me equivoqué? ¡Oh! Estuvo cerca ¡Casi me atrapa! ¡Ah! ¡Es tan asqueroso! ¡Au! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Mi carrera artística se acabó! ¿Ah? ¿Qué hay aquí? ¡Vaya! ¡Es brillo! Bien, tengo un plato y ahora abierto brillo en él Este rojo es tan bonito Haré una línea de eso Ahora brillo dorado Pondré todo ¡Uh! El verde es genial Y luego lo demás Presiono mi mano allí Oye, mira eso Es muy brillante Muy bien, salgamos de aquí Sí, y mis manos Bien, gafas divertidas para este look Vamos a la fiesta Aunque ya voy tarde Bebé, siento mucho haber tardado tanto No puedo creer que tuviera que esperarte Sí, pero mira mi camisa La hice yo Espera, ¿fuiste tú? Vaya, quedó genial Oye, listos para la fiesta Hmm, déjenme verlos a los dos Ok, lucen bien Ser padre es muy duro Por eso tenemos estos trucos que harán tu vida más fácil ¿Cuál fue tu favorito? Dinos en los comentarios Comparte este video con tus amigos Y suscríbete a nuestro canal Para ver más videos increíbles como este